¡Ajá! Localicé donde Shield guarda mi máquina del tiempo. Para obtenerla, tendré que usar mi increíble maestría en espionaje. ¡Hey! Soy el repartidor de agua José Antonio. Vengo de Maracaibo. La ciudad más linda es mi ciudad. De ahí vengo. Cuando no estoy comiendo unas arepas, estoy haciendo unos dólares, repartiendo agua y visitando a mi tío en Florida. Y yo soy el chamo y vengo de Venezuela. ¡Sí, señor!